Buenas noches, nos encontramos en el Cementerio Cristo Salvador, Santo Domingo Oeste, donde la tarde de este miércoles fue sepultada la mujer que fue asesinada a tiros por su expareja la tarde de ayer, el cual fungía como seguridad en el parqueo soterrado de Caribe Tours. Este fue el escenario de pesar y dolor con el que familiares y amigos le dieron el último adiós a la víctima más reciente de los feminicidios, Ana Isaura Pimentel. Al lugar se apesonaron decenas de vecinos del barrio 27 de Febrero, donde residía la mujer. Casi sin poder hablar por el llanto, parientes expresaron que el feminicida suicida Francisco Estrella Patrocinio, expareja de Pimentel, a pesar de estar separado con ella, la amenazaba constantemente con quitarle la vida. El maltrato, porque uno vive con su esposo, si él no falla, uno se mantiene. La maltrataba y por eso ella salió de él. Se cansó de maltrato, se cansó, se jaltó, se jaltó de maltrato. Asimismo revelaron que la mujer no le había interpuesto una querella a su compañero sentimental por tenerle consideración. Creí en él, le tenía pena, pensaba que él iba a cambiar y le engañó. Vecinos de Pimentel lamentaron el hecho sangriento que deja a cuatro menores en la orfandad. Es una situación que nos tiene mal a todos. Ahora hay que clamar a Dios que nos ayude en oraciones para que esa madre, Dios le dé fortaleza y que esos niños también se críen sin ese trauma. Que son cuatro niños que se van a quedar sin padre y sin madre. Y el gobierno de Pornomé no tiene que ayudarlos. Según expresaron los familiares, los hechos se dieron cuando Francisco Estrella citó a Ana Isaura a Caribe Tours para entregarle la manutención de los hijos, procediendo con el arma de reglamento que portaba como vigilante a dispararle, para luego también quitarse la vida. Según se ha revelado, por lo menos una de las hijas estaba en el momento del hecho, quien junto a tres hermanos ahora pasará a la custodia de la madre de la víctima. En un reporte para primer plano, desde el Cementerio Cristo Salvador, les informó Manuel Cordero. Regresamos a los estudios. Regresamos a los estudios.